Aquí con Karina Velázquez, con su fundación, y quisiéramos preguntarte, ¿cuál es el objetivo de esta reunión con los amigos, Karina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues el objetivo es que conozcan la labor que desde hace seis años hemos ejecutado en la Fundación Los Pilares de la Familia. Es una fundación que pertenece al gran consorcio Chico, una empresa ya líder a nivel nacional en el ámbito de su contratación de personal. ¿Y qué es lo que le aporta la sociedad a la fundación, Karina? Bueno, Pilares de la Familia tiene como objeto social, básicamente, ayudar a comunidades en situación de vulnerabilidad, aprender diferentes tipos de oficios y que con ello vivan de una manera más digna. Y lo hacemos desde cuatro vertientes. Una, la educación, la salud, el voluntariado que recibimos desde el interior de la República y el exterior, y obviamente el desarrollo de talleres de habilidades productivas. ¿Y algún mensaje para los amigos de GEMEN News Live? Sí, claro que sí. Los quiero invitar a participar este 28 de julio a sumarse a la carrera de cinco kilómetros que celebrará Pilares de la Familia y el circuito satélite. Por favor, inscríbase a www.lospilaresdelafamilia.com. Suba su ficha de depósito, regístrense para que nosotros les hagamos llegar su dinero. Ok, muy amable para GEMEN News Live. Gracias, Karina. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.